Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy, como lo pudieron ver en el título de este vídeo, vamos a estar haciendo otro tutorial de ropa interior. Hoy les traigo este modelo de boxer de dama, el cual es un poco más cubridor tanto en la parte de la nalga como en la parte del abdomen. Hace ya algunos meses, por ahí en noviembre del año pasado, les estuve dejando unas historias donde estaba probando este molde junto con las telas que mi amiga Jenny de coquetas ropa interior me estuvo regalando y muchos de ustedes me estuvieron preguntando que si el molde ya estaba disponible, que si si lo iba a sacar. Así que bueno, como apenas lo estaba probando, pues les dije que tendrían que esperar un poquito, pero por fin se los traigo. Es un tutorial muy sencillo y sé que les va a encantar esta silueta si ustedes buscan un poco más de cobertura en esta área. Habiendo dicho todo esto, vamos a comenzar de una vez con este tutorial. Para hacer este boxer vas a necesitar algo de tejido de punto, te recomiendo que sea licra de algodón, aunque también puedes usar licra de poliéster. Necesitas un metro de elástico de 2.5 centímetros de ancho, es muy importante que tenga este ancho. También vas a necesitar algo de sesgo o bies elástico, preferiblemente en el mismo tono de la tela. Por supuesto, hilo nylon, hilaza, hilo de fileteadora, hilo de seda, este cono grande de acá, hilo normal de poliéster y tus implementos de costura. Lo primero que vamos a hacer es coser la parte del refuerzo al delantero de nuestro boxer. Para esto vamos a tomar las dos piezas del refuerzo y vamos a ubicar una en la parte de arriba de este, derecho con derecho de la tela, y luego el otro lo voy a ubicar debajo del delantero, revés con revés de la tela. Sujeto estas tres piezas juntas y ahora sí paso a la máquina. Y para hacer esta costura voy a estar utilizando mi máquina fileteadora o la overlock con el hilo nylon y una puntada de tres hilos. Si tú no cuentas con esta máquina, también lo puedes hacer con tu máquina familiar sin ningún problema. En la pantalla les dejo el vídeo que tengo sobre cómo coser tejido de punto con máquina familiar. Al final, esta costura se ve algo así por ambos lados y cuando volteamos el refuerzo para unir las dos piezas, vemos que por el derecho del panty queda con el estampado de florecitas y por el revés queda con el revés de la tela que es en un color marfil. Ahora que ya tenemos algo así en el delantero, vamos a ubicar encima la parte del posterior y vamos a sujetar uno de los costados de este con algunos alfileres para poder coserlo. Esto mismo lo hice con la fileteadora y la misma puntada de tres hilos. Y ya que tengo uno de los costados cerrados, voy a pasar a coser el elástico, lo voy a estar ubicando sobre el revés del panty en la parte de la cintura y últimamente estoy disfrutando mucho coser los elásticos de la ropa interior con la fileteadora, pero estos también lo puedes coser con la máquina familiar, con una puntada de zig zag o una puntada de sobrehilado. Cuando termino de coser el elástico, recorto la puntica que me quedó sobrando después de que termina la tela y ahora sujeto el panty derecho con derecho de la tela para poder terminar de cerrar el costado que hacía falta. Esto también lo hago con la fileteadora porque, de nueva cuenta, es un acabado que me gusta mucho para este tipo de prendas. Al final, esta costura queda así. Ahora voy a tomar los hilos que me sobraron de la costura de la fileteadora y los voy a esconder justo debajo del margen de costura del elástico. Luego voy a doblar el elástico hacia adentro sin estirarlo o jalarlo hacia ningún lado y ahí voy a pasar otra costura para que el elástico quede escondido debajo de la tela del panty. En este caso, estoy utilizando mi prensatelas de doble arrastre porque, como se los mencioné en la introducción, en el mes de noviembre estuve haciendo varios intentos de ropa interior, probando diferentes moldes y diferentes técnicas y descubrí que esta costura en particular queda mucho mejor si utilizamos este prensatelas. En este caso le estoy pasando el zigzag de tejido de punto, pero también puedes utilizar un zigzag normal que viene en casi todas las máquinas familiares con los ajustes de puntada que te estoy mostrando en pantalla o incluso también lo puedes hacer con una puntada decorativa o con la aguja gemela o aguja doble para simular la puntada de una recubridora. Al final, como pueden ver, así queda la costura. La verdad es que este acabado me encanta, se ve tan profesional y tan pulido tanto por el derecho como por el revés, que por eso es que no he podido soltarlo y de verdad es que lo he estado utilizando para todo lo que he estado cosiendo. Ahora que ya tenemos algo así, voy a sujetar las dos piezas del refuerzo con algunos alfileres. Estos no los voy a pegar tanto a la orilla porque necesito espacio para coser y luego voy a recortar un poquito estas puntas que quedaron de la primera costura que hice para que esto no forme tanto bulto en la costura que sigue. Ya con esto posicionado, vamos a coser el sesgo elástico o el bies elástico por toda la entrepierna del panty. Y para este paso, creo que ya este punto no les va a extrañar, estoy utilizando mi prensatelas con guía para coser sesgo elástico. Es que yo no me canso de recomendarla, de verdad estoy enamorada de esta herramienta y ya con ella no voy a volver a coser sesgo elástico de forma manual a menos de que se me dañe o se me rompa o se me pierda. El sesgo elástico lo estuve cosiendo con la puntada de zigzag de tres puntos porque ya saben, si han visto mis vídeos anteriores, es la puntada que más me gusta para coser este tipo de insumos con este prensatelas en particular. Y al final esta costura se ve algo así, como pueden ver bastante bonito, pero aquí no hemos acabado la costura de la entrepierna. Este panty tiene margen para doblar el sesgo elástico hacia adentro, así que eso es lo que vamos a estar haciendo. Doblo el sesgo elástico hacia el revés de la tela y del mismo ancho en que queda este voy a pasar una costura de zigzag de tejido de punto con margen de un cuarto. En el vídeo les estoy mostrando en donde apoyo el borde de la tela con el prensatelas de doble arrastre para que me marque esa guía que necesito. Y ahora sí, sin estirar la tela, voy a ir cosiendo por todo el borde de la entrepierna para asentar ese sesgo hacia adentro. Este paso también te lo recomiendo ampliamente con el prensatelas de doble arrastre porque esto ayuda a que la tela no quede tan estirada con esta costura. Y obvio, esto le da un mejor acabado a nuestra prenda. Además, te recomiendo que dobles el sesgo hacia adentro y respetes ese margen de costura. Si tú no quieres que el sesgo quede doblado hacia adentro, te recomiendo retirar del molde 7 milímetros de la parte de la entrepierna para que el fit siga siendo el mismo a pesar de que no vayas a doblar el sesgo hacia adentro. Como pueden ver, esto queda así igual que con el elástico de la cintura. Siento que también se ve demasiado profesional y demasiado pulido a pesar de ser hecho con una máquina familiar. Y hasta este punto ya debemos tener algo así, ya prácticamente estamos terminando con este diseño. Ahora voy a doblar el panty con el derecho de la tela hacia adentro para poder sujetar la parte de abajo del refuerzo con algunos alfileres y poder coserlo. Y para cerrar esta parte nuevamente utilicé mi fileteadora con la misma puntada de tres hilos. Ya en el último tramo donde está el sesgo elástico, me ayudé de unas tijeras pequeñas para sujetar un poco mejor esa tela y que no se me formara un bulto ahí en la costura. Hay que tener cuidado con estos detalles porque son los que más afectan la calidad del producto final. Luego de coser con la fileteadora, pasé nuevamente a mi máquina familiar y al igual que les mostré en el vídeo sobre ropa interior con retazos de tela, voy a estar escondiendo los hilos que sobraron de la fileteadora debajo del margen de costura. Este lo doblo hacia un lado y con ayuda del prensatelas de doble arrastre paso una puntada de zigzag pequeñita para simular lo que sería una puntada de presilla cuando es una producción industrial de ropa interior. Luego de esto corto el exceso de hilo y como ven la costura queda algo así. Esta es una excelente forma de terminar las costuras de los elásticos para que queden bien reforzadas y no se nos vayan a desbaratar con el uso. Como pueden ver algunas costuras quedan algo onduladas, esto es normal cuando trabajamos este tipo de telas con las máquinas familiares. Para esto vamos a estar planchando lo que son las costuras de los elásticos para sentar bien la tela. Esto es algo que les quería mostrar y explicar más a detalle porque en noviembre les subí unas historias donde les mostraba que yo planchaba la ropa interior después de terminar la costura y muchos de ustedes me preguntaron que si no se dañaba la tela y que sí, sí estaba bien porque ellos nunca lo hacían. Y acá les quiero mostrar bien la diferencia. Como pueden ver el lado que ya planché queda bien lisito, mientras que el que no está planchado sigue con esas ondas naturales de la costura. Esto es un tip que les recomiendo muchísimo, en especial si van a hacer ropa interior para vender les recomiendo entregar la prenda planchada y también si van a tomar fotos para catálogo o para subir a redes sociales les recomiendo también planchar estas costuras antes de tomar las fotos porque hace que el producto se vea mucho más profesional y esto también eleva la calidad general de la prenda que estén haciendo. Como pueden ver queda bastante pulido y bastante bien después de planchar la tela y ésta tampoco se daña. Al final este es el resultado, como pueden ver bastante pulido y bastante bonito. Me gustan mucho estas costuras y las técnicas que utilicé para este panty. Además, esta es una silueta que cubre bastante bien en la parte baja del abdomen y en la parte de la nalga. Este es el panty favorito de mi mamá y por eso es que me animé a sacárselo para que ella pudiera tener más de estos y también para compartirlo con ustedes porque yo sé que va a haber muchas que también les va a gustar este estilo en particular. Déjenme saber si les gustaría que hiciera uno así con la cintura un poco más alta para las que les gusta aún más cobertura en la parte de el abdomen y el estómago. Como pudieron ver, este diseño de boxer fue bastante sencillo de hacer. Yo de verdad les recomiendo mucho que lo hagan en una tela licra de algodón, ya que es la más ideal para este tipo de siluetas. Y recuerden respetar los márgenes de costura y el ancho de los elásticos para garantizar la máxima calidad de este molde y el fit con el que fue pensado. El link para descargar el molde gratis de este boxer lo van a encontrar en la descripción de este vídeo. Hay una parte que dice descarga el molde gratis aquí y tiene un enlace que los redirige a mi página web desde donde ustedes hacen la descarga. Recuerden que este molde es únicamente para uso personal. Si quieren hacer este diseño para su marca o emprendimiento, les recomiendo que vean las licencias comerciales y el paquete de emprendedor que incluye muchos moldes más por un precio más económico que si les compraran por separado. Toda esta información se las dejo nuevamente en la descripción del vídeo. Déjenme saber en los comentarios de abajo qué tal les pareció este diseño de panty y qué otros diseños les gustaría que hiciera más adelante. Además, no se les olvide darle like para yo saber que les gusta este tipo de contenido. Muchas gracias por ver el vídeo hasta el final, de verdad significa todo para mí cuando ustedes ven los vídeos y dejan sus likes y sus comentarios. Mientras que esperan el vídeo del siguiente viernes, les recomiendo que vean esta lista de reproducción de aquí, que es donde tengo todos los tutoriales de ropa interior con moldes gratis. O también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me mantengo activa y en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.